Inuyasha estoy súper segura que está basada en Dark Schneider. Estoy súper segura que Rumiko Takahashi era fan de Dark Schneider. Se ve, se ve. Si soy la única que sintió que era Inuyasha en todo el momento, díganme abajo en la caja de comentarios. Hola, yo soy Clea y el día de hoy vamos a hablar de Bastard. Bueno, antes que nada, una advertencia. Este anime tiene mucho contenido sexual. Realmente, si ustedes son personas, tienen una mentalidad un tanto woke, mucho de corrección política, este anime tiene todo el humor de los ochentas, de los noventas. Por lo tanto, no lo recomendaría a alguien que no esté dispuesto a ver este tipo de obras. Sin embargo, a las personas de mi edad lo recomiendo ampliamente porque se ve, se nota cómo es que respetaron la obra por completo. Este anime que salió en Netflix, se acaba de estrenar este mes de julio del 2022, es un anime que es una adaptación al manga Bastard Ankoku no Hakai Shin. Se traduce algo así como Bastardo, el dios oscuro de la destrucción. Está hecho por el mangaka Kazuchi Hajiwara. Y este mangaka empezó ilustrando hentai, creo que se notó. Y a partir de 1987 empezó a hacer sus propias obras shonen. O sea, tiene muchos años trabajando. Él se destaca bastante porque es súper metalero. Y este hombre utiliza referencias de toda la escena del metal y el rock. Además que también le gusta meter elementos de Dungeons & Dragons. Si vieron ustedes las ovas y quieren comparar las ovas viejas con este anime nuevo, no lo recomiendo. Ya que leí el manga y vi las ovas. Y las ovas no están para nada bien adaptadas, especialmente el episodio 3. Muchas cosas son totalmente sacadas de la nada. Y el anime actual está calcado, súper bien hecho a comparación del manga. Entonces, honestamente yo amé este anime. Lo adoré. Me encantó. Desde el primer episodio me pareció muy divertida, hilarante y buenísima en animación, en todo. O sea, me fascinó. De hecho, no pude parar. Me los eché en un solo día. Así de sencillo. Ahí van a decir, ¿qué te pasa? Si es que alguien aquí tiene esa mentalidad. Pero bueno, no quiero que me juzguen. Soy una mujer de 35 años que creció en los 90s. Honestamente, crecí viendo a Haposai, al Maestro Roshi en Dragon Ball. Y también vi a Yokoshima en mi cama en la casa fantasmas. Y pues bueno, ahora sí que estoy muy acostumbrada al humor de esa época. Y el hecho que tolere ese humor puerco no me hace que esté a favor del acoso sexual. No me hace que si yo veo a alguien haciendo eso en la calle me voy a sorrear o me voy a reír. Al contrario, sé perfectamente lo que es la realidad y lo que es la fantasía. Pero precisamente porque crecí en los 90s y porque estoy muy acostumbrada a este humor, lo disfruté. Me reí. Amé. Amé las expresiones. Amé lo que sucedía. Me parecía hilarante en todo momento. Y la historia me encantó. O sea, realmente. Pero es en bajo a mi contexto, ¿no? Yo sé y repito, puede ser a veces un tanto pesado ver a alguien acosando constantemente a las demás personajes. Sobre todo es porque cosifica a la mujer este anime. Pero pues son monas de fantasía creadas por un vato que lo más seguro es como que es el estereotipo de mujeres perfectas para él. Y pues básicamente la historia, por eso es que a lo mejor puede ser un tanto pesada, un humor un tanto puerco. O sea, de repente ves al prota agarrándole las nalgas, la chichi, de que sí, adiós, quítatela, que sigue, ¿no? Son cosas que yo tolero, pero pues en su época, pues inclusive salió una Chorin Jump. O sea, se supone que la tenían como que para adolescentes, pero ni siquiera. O sea, es un seinen en toda regla, al menos para el mundo actual. Bueno, otra cosa, toda la carga de este anime se recae sobre el protagonista Dark Schneider o Dash, que le dicen de cariño. Independientemente que sea un pervertido y un asqueroso en muchos sentidos, tiene mucho carisma. Y me agrada porque primero te lo presentan como ese villano que no tiene escrúpulos contra la gente, que le vale madre. Y después te lo humanizan junto con su alter ego, Lucien, quien es un niño todo tierno. Entonces, al estar unidos y al estar enamorado de Yoko, la chica de 16 años, entiendes por qué es que evoluciona y deja ese perfil de villano maloso, malito, bla, 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 este, puerco. Bueno, puercos nunca deja de ser, pero a esa persona que al menos dice que no quiere proteger a los demás, pero sin embargo protege. Porque aunque él dice que protege a Yoko específicamente porque va a ser su mujer, la que le va a dar hijos y no sé qué. Termina siendo un estilo de héroe con su propia moral, ¿no? Que él decide qué vale la pena salvar y qué no. Porque ve a una damecial en peligro y la salva. Por ejemplo, se cae un castillo y no nomás salva a la morra que le gusta, salvo a todos. Entonces, digamos que es así como, no es un antihéroe, pero sí un héroe como que si me importa chido, un Goku. Como un Goku, bueno, aunque son de la misma época. En cambio, por ejemplo, Yoko es un personaje que puede ser un tanto chocante porque pues es la típica niña. Zundere, supermandona, ultra hipermaternal. Que en esa época estaba de moda, ¿no? Que golpea al protagonista y eso le gusta al protagonista. Y de repente lo trata como su perro y el otro le ha encantado ahí. Entonces, ese tipo de personaje que al final de cuentas termina siendo la chica en problemas. Que el vato libera su poder cada que ella está en problemas. Entonces, tiene algo de lógica porque a pesar de que tiene sentimientos o al menos eso te va a entender por Dash. Ella ve que otras mujeres tienen interés amoroso, se enamoran de él. Como los tres generales, ya ven que la elfa oscura tenía tres generales. Dos de ellas eran chicas y al menos una quedó super enamorada de él. Y ella como que acepta, ¿no? Que tanto ella como la princesa Shira estén muy enamoradas. Y aunque le dé celos, como que no cede toda su voluntad a todo lo que haga Dark Schneider. Entonces, por ese lado, la respeto bastante y me gusta como personaje. Entonces, sí hay muchas cosas malas. Hay muchas cosas buenas. Sin embargo, si lo ves como el producto de su época. Porque inclusive el hecho que sea posapocalíptica, al menos hasta el momento, no ha influido en nada. Si habla de los tiempos antiguos, no ha habido al menos electricidad o algo cyberpunk. Así, no, no. Todo se ve super Doños and Dragons, magia, dioses, nada más. El Lost es sublime. Me encanta, me encanta el metal que ponen en el fondo. Me encanta el rock que se escucha de fondo. Los ponen en las mejores escenas. Es genial. Saben en qué momento poner la música. Y es un disfrute constante. El ending es precioso. Se llama Bloodless. La canta una chica llamada Teal, creo. Y el opening es la única cosa, mi única queja realmente. Porque esta canción se llama Bloody Power Fame por Cold Rain. Este grupo a mí me gusta mucho. Lo disfruto. Me fascina. Ya han cantado openings de anime que me gustan bastante. Pero siento, o no sé, a lo mejor soy yo, que el opening se escucha muy hard rock nada más. Y yo sé que hablan de hard rock, bueno, las bandas que pronuncian en las series de hard rock. Pero yo siento que por el hecho de que sea Doños and Dragons, si sean caballeros. Me esperaba algo más power metal, no sé, como Galerius, no sé, tal vez. Entonces, no me gustó mucho el opening. Sin embargo, está con madre la rola. Pero siento que no va con el anime. No sé cómo vaya a avanzar después. Hay más personajes, hay más cosas. Pero podría durar horas y horas y horas y horas hablando de esto. Sin embargo, los invito a ver nuestro otro video. Donde damos 30 referencias de el metal en esta historia genial. Entonces, todavía nos faltan 11 episodios más para la segunda parte. Entonces, creo que de momento estoy súper satisfecha. Y por eso yo la recomiendo. Pues, ¿qué calificación le doy? Una gata gorda de oro. Es todo por el día de hoy. Si les gustó el video, no se olviden de darnos like, compartir, suscribirse. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. No se olviden que los martes hacemos guiones de gata gorda en Twitch. Los invitamos. Bye, cha. Y a quienes están por ahí, les invito a que se suscriban al canal de Gata Gorda en YouTube. Muchos saludos a todos y ahí les encargo.